¡Siiiul! Cebolla caramelizada Cebolla, nos ha quemado la cebolleta Muy rica, eh Espérate Vamos a limpiarlo y lo echa todo abajo Vamos a echar aquí una chuletilla Venga, encima de la chuletilla ¡Que se cae! Espera, que se mueve, que se mueve Ya está, ya está, patadón ¿Qué quieres que le eche? Ahí dentro hay una carnaza de la hoja Esto a saber lo que va a pasar con ella Esto, very serious Estamos aquí, estamos en Kamakura En Kamakura, la playita Que está la playa aquí Que ahora la veréis Y comiendo, viviendo la vida Y deja de echar carne Echa, echa Echa unos esparraguitos Y Kamakura fue... Cuenta un poco la historia de Kamakura, ¿no? Kamakura fue una playa Y ahora está muy dura No tengo ni zorra de la playa de Kamakura Cuéntala tú Kamakura, esto era la capital de Japón antes, tío ¿Ah, sí? Sí Yo es que no vivía entonces El primer shogunato El primer shogunato Que el kama no habla, hostia Sí, eran... El shogun vivía aquí, tío ¿Aquí? ¿Estoy arriba? Aquí al lado ¿Con la Germán Miller esa? Eh... Minamoto se llamaba el... Minabo en moto Minabo en moto Minabo en la moto, sí Ahí, esparraguito Que se ponga... Que se vea un poco verde la barbacoa Poser, poser Poser Que seamos aquí... Ah, y un poco negra Y un poco... Somos personas healthy Bueno, la costilla esta la voy a sacar ya ¡Poga! Pasa un... unos platos Pero que le estás hablando en español Es verdad ¡Cala, one guys y más! Aquí estás La costillita Vale Sale en plano aquí Poser aquí Y... Cóvela, cóvela Y tenemos que enseñar la sandía aquí Y explicamos la tradición de la sandía Ponemos las fotos de la sandía Y unas gambas Las fotos de hace dos años Sí Pon... Pon la sandía Enseña la sandía que tenemos ahí Y explica lo que se suele hacer con la sandía a la playa Esto se trae a unas tías a la playa Se las pone Y las engañas para que posen para las fotos ¡No! Como las fotos que vamos a poner ¿Tienes? No Pues qué pasa Que te ponen, te vendan los ojos Te dan un palito Y le empiezas a dar hostias a la sandiaca Y la sandiaca se raja Y luego te la comes llena de arena ¡Divertidísimo! ¡Vamos! Una tradición absurda como cualquier otra ¡Cuidado! 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 Que os vais a cargar la cámara ¡Dios! ¡Ah! ¡Hay que hacer lo de la gamba! En cámara ¡Otra vez! ¡Eh! ¡La gamba, la gamba, la gamba! ¡Ey! ¿Lo grabó? No se me está mirando ahí, pues lo he perdido No hace falta hacerlo ¿A que no quieres grabar? Vale Se me están calentando los huevillos Aquí ya está la gandita Deja de echar toda la comida del mundo, tío Ya está preparado Ya está listo A todos por culo ya Para... ¿Hemos salido bien o qué? Acércate Haz así un último... Un fly-by Hay las gambitas, hay las gambitas Saluda a la cámara Di hola ¡Hola! ¡Ya! Capitana Giotta Nos trae aquí... Hoy tenemos de cámara... ¿Podemos decir el nombre o no? Hoy el cámara sí que es presentable Aquí Guille nos ha traído... ¿Presentable? Se le puede presentable No es muy presentable Son unas Orion Beers Que son de Okinawa Espérate que se me va el micro Se va el micro Y estamos... Antes hemos grabado aquí abajo Estábamos haciendo la barbacoa Y ahora estamos en una habitación Que es en plan... Habitaciones de Ryokan Que es con tatami Y... Estas habitaciones suelen tener también sillas Para sentarte en el suelo Y cuando llegas te dan... Pasa aquí... Te dan un yukata Tienes aquí un yukata El cinturón Y luego las toallitas Para ir al ofuro Y el yukata Si te lo pones Te quedas con estas pintas Vamos a ver... Nos hemos dicho Welcome to... The Geek and the Freaky The Geek and the Freaky Y aquí nos ha montado... Espérate que me pongo aquí... Seis Seis Es verdad que estamos allá del capítulo seis Estamos on file Les voy a contar cómo se pone esto No me sale el brazo Se me ha quedado bajado Famurai Te pones así el yukata Y se suele... Y se suele hacer el brazo Y el chante OOOO De Geek and the Freaky ILO 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 Por el culote el ariiii Tenemos que poner la musiquita Bueno, un yukata Que hace un calor de la hostia Y tenemos el mar aquí Que no apetece bañarse Están ahí la gente Danos birras Pero tú no te has traído el bañador Claro, en bolas En bolas Bueno, ¿qué hay de nuevo? Aparte de aquí estamos en el río Can Aquí estamos Después de la barbacoa Aquí ya la rica llena Orión, cerveza Orión es de cerveza de Okinawa Que es una isla Ah, ¿lo has dicho antes? Al sur de Japón Son como las islas canarias No se enfoca Es tan fijo Y hoy estamos grabando también con otro plano Ahí de la GoPro Cámara profesional Sí Very pro Y nada, enséñame Y hoy como hemos venido aquí a pasar Hemos venido a pasar De viaje de un par de días Nos vamos a enseñar Lo que suele llevar el friki En su mochila Para un viaje De un par de días A ver, entonces empezamos aquí a hacer Pues queremos hacer Especial Perdona ¿Especial qué? Se suele taggear Watching my bag Motherfucker Y lo vamos a hacer en vídeo Que yo creo que nunca he visto Un what's in my bag En vídeo Nunca se ha hecho Somos pioneros Somos pioneers Venga, ¿qué tal queda? Bueno, primero una cosa que he traído Que no la suele llevar Pero que la he traído Porque me la has pedido tú Ah, vale Para ti Por Esto te lo he comprado de ti Porque he creído ciegamente ¿Qué tienen especial? Sí La técnica en la que has creído Ha sido Tú ya has seguido un criterio Has estudiado Por qué quieres comprarlo Y como está bien Yo me fío Y me lo compro Vale Y me he comprado yo Esos cascos Que son los que tengo yo Lo más especial es que son bluetooth Y se llaman J.J.Bird J.Bird El modelo Blue Buds ¿Vale? Porque hay otros que son El sprint No sé qué Son los cascos Solo son estos No se conectan a ningún lado Solamente te los pones Por detrás de la cabeza Luego te los puedes ajustar Tiene una cosita Pero eso son mierdas En realidad Los machotes Nos los ponemos así A pelo Y nada Te los pones Y aquí tienes Para manejar Aquí tienes Los controles Encendidos Subir volumen Bajar volumen Vamos a ver No me aclaro Vamos a abrirlo Bueno ya lo abrí Es que hay que ser bestia Se abre así Mira ¿Y cuánto dura la batería? Ah Vamos Que cool experience A ver a ver Lo que voy a hacer Que cool experience Que se la revienta J.Bird Pues ya tengo aquí Cascos A ver que todo es además J.Bird ¿Y cuánto dura la batería? 8 horas 8 horas Está muy bien Los usa la gente Para hacer deporte Tienen garantía De por vida Frente al sudor Porque el mayor problema De los deportistas Es que al correr Con ellos tal Sudan Y se les mete sudor Y se rompen Y te garantizan Garantía Para toda la vida Frente a eso Perfecto En el lado de los controles Tiene una tapita Tú le metes la única Tú le metes la única Le abres Muy cool aquí Se abre Benedicto Kiranciano Está bien Hostia 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 Están por 18.000 yenes Pero se pueden encontrar En Amazon Ahí os dejamos un enlace Más barático Más barático Y recomendados Recomendados Los puedes conectar con varias cosas Pero bueno Queremos contaros muchas cosas Que llevamos Y esto es solo una de ellas Estos son mis cascos Mi portátil Siempre Para cualquier viaje Llevaba el iPad A veces antes Ahora ya Vendí mi iPad Y me compré El MacBook Air Pesa un poquito más Que el iPad Pero Le doy mucho más uso Entiendo que el iPad Pueda ser útil para la gente Para mí es más útil Un MacBook Air Es el de hace Dos generaciones Que me sirve El de 12 pulgadas Lo primero que está En mi bag Que lo dejo yo por aquí Yo para viajar Venga voy a hacer yo Para viajar Uno o dos días Yo no llevo Ni portátil Ni iPad Ni leche Llevo un iPhone Y se acabó Para viajar En plan Lite Claro Pero son tipos de viajes Distintos Estamos hablando Nos estamos hablando Cojones Vale Siguiente objeto Yo llevo un iPhone De los primeros De los primeros No Del iPhone 4 Mi iPhone No es una puta mierda Como ese Mi iPhone Es un iPhone 5S Ajá Por supuesto Pero Lo malo es que Es de 16 gigas Nunca 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 Cometeré este error En mi vida Jamás iPhone 5S Graba vídeos Muy bonitos Muy grandes Y muchas fotos Y a cámara lenta Y a cámara lenta Como la gamba ¿Qué viste? ¿Cuál es el problema? Que está Es que tengo que vaciarlo Cada dos Tres semanas Pero que le metes Ahí ¿Qué le haces? Las fotos Siempre tengo las fotos Y un poco de música Un poco de vídeo Yo las fotos siempre las intento quitar Ya la verdad también Pero antes Bueno Mi iPhone 5S También llevo otro teléfono Otro más Quiero decir Este es mi Android Que siempre llevo en la mochila de emergencia Este es por si me quedo sin batería Por si en realidad es para viajes al extranjero Y como siempre va en la mochila Y llevo una mochila grande Pues ahí se queda ¿Qué es lo bueno que tiene? Dual SIM Le puedo meter dual SIM Por lo cual puedo tener La de los dos países a la vez Entonces Y yo para el iPhone Llevo el cargador Cargador USB Que se acaba la batería seguida Llevo ahí el cargadorcito Y llevo siempre para viajar En vez de portátil y tal Para entretenerme Llevo un Kindle Que llevo aquí todos los libritos Y no pesa nada Y la batería dura un montón Es perfecto para leer libros Pues ¿Qué vas? Ve sacando ¿Solo llevas un móvil entonces o qué? Llevo un móvil Sí, un móvil y el Kindle Me da la felicidad ahí Yo Kindle también llevo Pero tengo el modelo anterior Es el más básico Que lo llevo sin funda ni nada Y la verdad es que se ha jodido un poco por aquí Pero salvo eso Aguanta bien No, que se quiere decir Que le llevo de batalla ¿Sabes? De batalla Y muy bien Y lo mismo La batería dura mucho El mío no tiene pantalla iluminada No es como el tuyo Ah, sí Pero más o menos Es lo mismo Sí Es lo del mismo rollo ¿Es 3G el tuyo? ¿Tu modelo es 3G? No, es wifi normal ¿Y la razón de ello? Tengo también las gafas wordpress Oh, no son mis gafas wordpress Hemos venido a la playa Que esas también las tienes tú Que te las di Gafas wordpress Gafas de wordpress Esas son para Porque hemos venido Oye Estamos en la playa Aunque no lo parezca Por el tiempo No lo parezca Que está contra luz Y yo en vez de llevar portátiles Llevo peso en lentes Y la cámara Bueno, la cámara que está grabando esto Llevo el tripo de la cámara Y hoy Traigo un objetivo Que me he comprado nuevo Y estoy aprendiendo a utilizar A ver, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo queda mapónico? A ver, ¿eh? De pie De pie Yo llevo esto Que no lo llevo siempre Pero hoy me lo tiene que traer Porque Ya tengo el pelo un poco largo Y es mi máquina de cortar el pelo Esto es un pelo largo para mí Esta es mi máquina Que mola un puñado Porque está especial Para cortarse el pelo tú solo Porque se gira Que lleva un espejo por ahí No, no, no Porque normalmente las máquinas son rectas Entonces cuando llegas aquí La posición es como raruna Pero esta la puedes girar Y te rapas así de lado Muy útil Guille, cómprate una El enlace Tienes que así Tienes los pelillos ahí de atrás Se te están saliendo Ah, los pelangas, ¿no? Lo que yo digo Los pelangas, ¿no? ¿Me corto el pelo en directo? Llenamos esto de pelos A ver Pues mi Cosas aburridas Mi cortadora de pelos El cargador de baterías de la cámara Los cargadores Los voy a poner por aquí Tengo mil balas, ¿eh? Y llevo también Para tomar notas Llevo Tengo una No es Moleskine Se parece a una Moleskine Pero es Es una Una libreta de palo Que me compré Esta La uso para viajes Y para cosas que Voy escribiendo A los sitios que voy y tal Para acordarme luego Y aquí tengo otra mini Que también es para hacer Eso, para apuntarme cositas y tal Son las dos Hacer el poser Sí, son mis dos Moleskine Para Bueno, mis dos libretitas Para viajar Que me voy apuntando ¿Y no tienes una ¿Cómo se llama la que está de moda ahora? Yo aquí llevo Las Ah, es verdad Nos hemos dado cuenta Que las Moleskine Ya están pasadas de moda Y ahora Si quieres ser hipster total Necesitas unas Field Notes Esos Field Notes ¿Y qué mierda es eso? Porque es que ya no entiendo No sé Esta antigua Anticuao Son libretas Que pone Field Notes En la tapa Y te cobran Y valen la pasta Porque la Moleskine Por lo menos Es como Voy a poner aquí Field Notes Esta es de palo Me costó Un mercadillo Ahí en España Me costó cuatro duros En los gitanos Y lleva un mapa aquí Que se parece A Lord of the Rings Pero no es Es del palo Pero Te da ganas de viajar Y tal Mi cargador del iPad Mini Del MacBook Air Que es chiquitín Y aquí llevo los bolis Aquí va Ahí los bolis Los bolis Y llevo también Pero me he olvidado Llevo el lápiz Tengo un bicho de estos Para el iPad Pero no me he traído el iPad Llevas ahí peso excesivo Entonces Llevo ahí exceso de peso Llevo mi batería Que siempre voy con las baterías Porque Le doy mucha caña Al iPhone Sobre todo Y me lo mentiro En nada Una batería Búfalo 5200 mAh Dos cargas y media De iPhone Dos cargas y media Joder Sí, sí, sí Un boli Muy útil Porque son Los bolis de aquí Son curiosos Porque Una curiosidad Que quiero contar ¿Eso es que se puede borrar? No, esto es una norma Hay unos que se pueden borrar Pero la curiosidad Es que Si os fijáis Escribir una letra En español Será A, B, C Son bastante fáciles Digamos El trazo Pero cuando quieres escribir un kanji Con un montón de trazos Tienes que usar algo que sea el boli mucho más finito Sí Por lo tanto aquí se venden bolis mucho más finos que en España Los bolis en España tienen normalmente 0,5 Y aquí es muy común encontrarte bolis de 0,3 0,3 Y es más finillo Pero bueno, es un boli normal en realidad aquí A ver, déjame Y bueno, llevo esto que lo enseñé en el capítulo 5 también Para apuntarme En el rollo este de la anilla que llevo Que cuando no necesito una cosa la tiro y ya está Y si lo quiero luego me lo apunto en otro lado Y llevo, esto no lo llevo siempre Pero lo llevo ahora porque estamos al lado de la playa Entonces por la noche puedo O al atardecer Con el filtro este puedo sacar Fotos de, ¿cómo se llama? De larga exposición De 12 Ah, lo de De 8 segundos De 2 a 3 minutos Y queda el mar así como si fuera difuminado ¿Cómo se llama el autor que lo hace? Este que te gustaba a ti Pues este un ¿No? Pero hay uno muy famoso Un tío que, no recuerdo Hay un montón Es una técnica muy fácil Te compras, simplemente te tienes que comprar Un filtro de estos ND Se lo pones a la cámara reflex ¿Cuánto cuesta? Y te da ¿Dónde lo compramos? A lo mejor Enlace Este es un poco caro Porque es ND16 Este valdría a lo mejor 6 o 7000 yenes O sea Y un truco que usas En la misma caja me caben aquí tarjetas SD Así ¡Oh! ¡Gurú truco! ¿Es un truco, gurú? ¡Gurú truco! Pues yo llevo también esto Que es el Google Chrome Muy chiquitín Aparte llevo un cargador USB ¿Eso qué es? ¿Un Google Chrome? Perdón, el Chromecast Ah, vale Llevas un browser Acaba de salir en Japón Ahora hace nada Y en España lleva ya salido Un par de meses Está muy bien Cuando voy a como aquí Pues en una habitación de hotel O lo que sea Llegas Y pones Lo conectas a la tele Y le puedes mandar desde el móvil O donde sea La peliculilla Y verla ahí tranquilamente Entonces Como es tan chiquitín y tal Es muy útil de llevarlo Y lo conecto a mi servidor Plex Y tal Se se conecta a la internet Muy útil Mi Google Chrome Mi Google ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No sabes ni cómo se llama Y luego llevo Muy útil Para uno o dos días Llevo las mudas de cada día Lo llevo en unas Lo meto en bolsitas de Ziploc Así lo tengo controlado Yo creo que la ropa no he traído mucha Muy bien Tengo aquí Y el bañador para la playa Aquí Toma El bañador Ojo De Abercrombian Fits Vaya pauser Vaya pauser ¿Qué le pasa? Que es de Abercrombian Fits ¿Y qué es eso? Pues tú sabrás que te lo has comprado Es una marca súper fija Ah, la marca Ah, vale, vale Yo trabajé para ellos Te lo he contado una vez Pues es más Yo he trabajado No ¿De quién necesitar? Les monté el store en Corea Has montado la tienda Ah, y las chanclas A ver ¿Qué es eso? ¿Llevas un escáner? Tío Claro ¿Cómo vas a salir de casa sin tu escáner? Esto Y siempre vas Y esto es muy útil para viajes de un par de días No, porque es que esto de los últimos dos días me engañaste No, a un viaje de dos días no lo llevo Pero es que no sabía sino cuando lo iba a enseñar Entonces lo he traído Este es el que se vende para que se integra con el Evernote Que lo vende y va al Evernote directamente Sí Vamos, básicamente tú lo conectas al ordenador Le das al botón Y te Un escáner Te pilla el documento Toma ¿Para qué lo uso? Porque uso la metodología paperless Que hay un libro por ahí muy majo Sobre cómo hacer esto Que es para no guardar ningún tipo de factura No guardar nada ¿Qué pasa? Que yo de viaje normalmente no lo llevo Así es un viaje de dos semanas O sea de dos días Lo llevo para que lo veáis Tengo una aplicación Que si yo hago lo mismo Que es una foto No tener Sí, que se llama Hay muchas Se llama Genius Scan Y le haces una foto Y tiene un filtro que quita el ruido y tal Entonces Toma La factura de tus cascos Pues sí Le hago la foto aquí Y la mandas al Evernote Yo sí que llevo mole skin Esa es una mole ¿Ves? Tú eres más poser aún Esta mole skin me ha durado ¿Por cómo está? ¿Cuántos años tendría esto? ¿Cuánto tiempo tendría? ¿Cinco años? O más O más Mira pues sí ¿Más de cinco años? Depende de cuánto sea mi primera Esto cuando llegue a Japón Cinco años Sí Joder Porque según esto No, mi inbox de antes de venir a Japón ¿Tu inbox? Esto es justo antes de venir a Japón Esta me la compré para venir a Japón Y está bien Tío La aliné ahí Cinco años Tienes ¿No tenías dos móviles? ¿Solo tienes dos? Es que no sé dónde están Todavía no me sacan Yo ya con esto ya lo tengo casi todo ¿Sí? Te has puesto a sacar como un loco Me falta, voy a enseñar mi último secreto Llevo una pelota De estrés De béisbol ¿Eso por qué? Y esto es un truco Que viene muy bien Para si estás jodido la espalda y tal Como estoy jodido el cuello Para masajearte Y te viene muy bien Es ideal El suelo este de tatami es perfecto Te tumbas así Y te pones justo encima de la Donde aquí Y es como que te hace un masaje Es la hostia Yo si hago eso me rompo la espalda No, mira Puedes probar incluso con el pie Vas haciendo así Y te hace masajito Se puede hacer también con una pelota de tenis y tal Con una de ping pong ¿no? Con una de ping pong es demasiado pequeña No lo notas Y llevo ahí mi pelotita ¿Con una baloncesto? Es mi pelotita Es para hacer masaje Yo tengo mi cartera Mi cartera comprada en Kickstarter Que es Que esta A ver, explica esta cartera Que es mínima A ver Que al final es más gorda que la mía Porque yo también Bueno, pero sí Porque tú llevas más mínima Pero tendrías que comparar con la mía anterior A ver Aquí llevas la tarjeta Porque es que es una jaula de Faraday también Entonces la tarjeta esta que va por el RFID No me iría La tengo que llevar fuera Aquí llevas el dinero Ah, vale Y luego las tarjetas aquí dentro No tiene más Las empujas Y sacas lo que quieras Amplitas así un poco Eso sí que mola Pero Cuando llevas muchas como yo No se cae ni de coña No se abre del todo bien No, no se cae Se lleva así A ver ¿Y ahora qué hago? Empujas la cosa esa El agujero ¿Por aquí? No, no, pero empuja Mete el dedo Ah, vale Ah, estas enganchadas Ostras Bueno Me desecino un poco la verdad Cuesta más cara Lo mío es el 70 dólares o algo así Lo mío es el típico Takey holder japonés Que se ve aquí Para llevar La Suica Y la La Gaijin card Vamos a terminar aquí Se está haciendo un poco pesado aquí Con tanto gadget Con tanto gadget Otro teléfono Teléfono del trabajo iPhone 5C 16 GB también Vale, uno es del trabajo Uno personal Trabajo, personal y emergencia Y este es el de super emergencia Super emergencia Porque este es un teléfono Que no funciona en GSM Funciona en otro tipo de red Que necesita más antenas Que hay aquí en Japón Ah, este es el de Wilcon Sí Entonces este funciona en zona chunga Que no hay cobertura Este funciona en caso de que haya Una emergencia Un terremoto o lo que sea Los otros no funcionarían Y este sí Vale Y este la batería me dura Una semana Una semana Y está apagado siempre Lo llevo en la mochila Una cámara aquí hipster Una Lumix LX3 Bueno, en sus tiempos era ahí Esta cámara está muy guapa Una Lumix clásica Me da muchas alegrías Y me voy de viaje con ella sola a veces ¿A dónde vas ahí Con el adaptador para España Del enchufe? Porque esa está en mi mochila Porque mi mochila Está de cuando vine de España Entonces todavía está igual Aquí adaptadores Cuando voy a España Tengo mi disco duro La CIE El Rugged Que se llama el Rook Este que va protegido Para golpes y tal Y es la gama alta de la CIE Y es donde llevo mis fotos Y... Ha rebotado Entonces cuando llego a casa Luego lo sincronizo con el NAS Y puedo así llevar cosas Mi zona tiene más colorines Esqueros Yo soy un tío Y azul Yo soy un tío así Y negro Este es oscuro Esto me mueva mucho También negros ¿Qué es eso? Es mis saltavoces Son unos saltavoces bluetooth Que se pueden conectar Y... Ah vale Pesa poco Durán... Me los llevo bastante Porque en semilla que te vas Puedes poner música Suena muy bien El sonido aquí Lo hemos estado usando Una barbacoa afuera Se escuchaba decentemente El otro un poco más grande Que este nuevamente Para una sala cerrada Y para que lo use también mucho Le puede caer un poco de agua Tiene los botones así cerrados Entonces me lo meto en la ducha ¿En la ducha? Sí Me pongo un podcast Meto esto en la ducha El teléfono se queda afuera Y puedes escucharlo Y escucho un podcast O música Yo no lo pongo debajo de la ducha Tú piensa como si una ducha en Japón ¿Vale? Que vas como en una habitación ¿Es una bolsa de citro? No, no Porque esto permite cierta agua Lo metes en el ofuro En la zona de ofuro Quiero decir Y yo lo pongo ahí a un lado Y aunque le caiga un poco de agua Esto no le pasa nada Los botones están ruguerizados ¿Cómo se diga? Joe Bond Vale Entonces está muy muy bien Si buscáis altavoces bluetooth Recomendado Y para jugar cuando estoy fuera Cuando estoy en casa Juego con la Playstation 3 Todavía no me he comprado la 4 Pero no va a tardar en caer Y de momento Hablamos en el primer capítulo Ah, sí Que todavía le tengo aquí Que ha salido en la película ahora Sí, sí, sí ¿Ha sido aburrido o no? No, no No soy tan friki Tienes que ir Eres el friki Tienes que ir Que no me gusta tanto el juego Tienes tu juego favorito El Persona 4 No hay película El Persona No es mi juego favorito No De la Playstation Portable Es tu favorito, ¿no? Era el que En su momento Porque es que no hay No hay mucho juego Tienes girado la película Y Con todos los frikis Oído Hostia Medicinas Medicinas Para momentos de barbacoas Un omeprazol antes Y como nuevo ¿Y esto ahora qué es? Esto te protege el estómago Antes de comer O enchuzarte Almidón Almidón De maíz Y otros excipientes Y luego tengo también Ibuprofeno Si te duele la cabeza La espalda o algo a veces Que ya vamos para mayores Pues a veces Intento comer lo menos posible Por eso Me gustaron estos de Estados Unidos Que son de 200 En vez de 600 Que tenemos en España Y así te comes solo uno Y no metemos las dosis Que nos metemos en España Que son Para caballos En Japón Es que te dan incluso menos Tienes que tomar varias Y luego Bueno Tengo otra batería Igual Que la otra Lo que pasa es que el modelo nuevo Esta tiene Te muestra la cantidad de carga Que tiene Y este no Y llevo los dos Porque no pesan demasiado Para eso tienes Hasta para 4 cargas Incluso más 5 o 6 cargas 5 o 6 Porque me paranoia mucho Se quedarme sin batería Es lo peor Que le puede pasar a un geek Que se quede sin batería Y ya está Luego cables Cables y tal Yo también Me queda un último Tú has dicho antes Tienes una cartera De De Kickstarter Y yo me compré Una mochila Kickstarter Que se llama Minal La mochila esta Y Y es genial Porque Porque Todavía La he usado Es la segunda vez que la uso Pues es genial ¿No? Y Muy útil Porque a ver Te voy a explicar No soy bueno Vendiendo cosas No tengo mis 6 speech Lo que me he dado cuenta Es que es muy fácil De meter cosas Y luego sacarlas Porque las puedes sacar ¿Por qué te la compraste? ¿Qué te hizo Blink? Hablamos en su momento Del libro de Blink La puedes A ver La puedes hablar Abrir así Por los lados Entonces Aquí por ejemplo Le puedo meter aquí El Tinder Y la cierro Entonces si estoy en el aeropuerto Y en el mismo sitio Llevo la ropa y todo Entonces si necesito algo Meto la mano Y cierro otra vez Y es muy cómoda Y aquí tengo el otro compartimiento Y es lo mismo Y aquí arriba también Para pasaportes Y claro Y también Si llevas pocas cosas Pesa poco Y queda así fino Y se queda bastante reducido Pero si llevas muchas cosas Puedes aquí crear una zona extra Con esto Y puedes Se hincha un montón Y puedes meter un montón de cosas Lo típico Que cuando vuelves de viaje Llevas regalos y tal Y al final No te cabe Pues Como que se expande Y se hace súper gordo Yo tengo Al final por un poco lo mismo Me compré esta mochila Que es la Una Una De Que es la marca esta North Face Que es el mismo concepto Es el concepto De que se abra del todo Que no se abre tanto como esa Pero si que se abre del todo Tiene aquí una cosa Para Ponerle la ropa Cuando te vas de viaje Entonces tú le metes aquí Las camisetas Lo cierras Luego tiene los polsillitos Y todo esto Y tiene un compartimento Aquí abajo Para meter Para lo que es originalmente Es para la ropa sucia Una vez A ver si no hay nada sucio Que a veces se me ha olvidado Y entonces Metes aquí la ropa sucia Y entonces la cierras Así te la separas Del resto de la ropa Y luego tiene También por lo mismo Un poco Una capacidad muy grande Se expande Y cuando se expande Se convierte En absurdamente grande Es una mochila De 40 litros Es como las mochilas De montaña Más o menos Entonces Ah vale Puedes hacer aquí Expandirla Lo que pasa es Cuando se expande del todo Se hace ridículamente Grande O sea yo la he llevado La he llevado al 100% Una vez Y la vergüenza Te voy a explicar Por qué mola más Porque tiene aquí Si empieza a llover Haces así Y sacas eso Ah no me he equivocado Si si Esto Se lo pones Todavía no lo he probado Y le pones aquí La capucha Y no se moja Mola Yo le compré Le compré una funda de esas Para eso justo Porque esta no lo tiene Y cuando vivía en Dublín No voy a saber volverlo Era necesario En Dublín siempre vivía Si no la metas en directo Hombre Estas son nuestras cosas Que llevamos en la mochila Y ahora hay que hacer Bueno hay que hacer la foto Bueno tú te has quedado Sin ordenador Cuando venga aquí Ya hacemos la foto Cuando venga Luego hacemos la foto Ahí Watching my back Fotoposer Aquí también Perfecto Y vamos a pasar Al Guru Talk Hijos de puta Y hoy En el Guru Talk Vamos a hablar De una startup española Cierto Por primera vez Porque hemos empezado A usar los servicios De ellos Ambos De hecho es de Barcelona Se llama ¿Cómo se pronuncia? Notography ¿No? Notography Y hay Sí Notography ¿En qué consiste? A ver cuenta tú Lo que consiste Si tú tienes una frase Que quieres mostrar En vez de decirla así Aburridamente Una vez pillada de solteros Sin putas Es un cumpleaños Si quieres decir esa frase Y la dejas así Pues es aburrida Entonces Si la quieres poner La puedes poner Con un diseño bonito Entonces esto es lo que han hecho ellos Han hecho una aplicación Para poder compartir En distintos medios Como Instagram O Twitter O donde tú quieras Tarjecitas con frases Con un diseño bonito ¿Usas la aplicación O usas también la web? O la web Vamos a poner aquí la URL La verdad es la web A mí me gusta mucho La web es muy Y ahora se puede también Desde hace poco Se puede usar también Japonés Y chino Y tal ¿Has colaborado con eso? ¿Tienes algo que ver? No, no, no Yo lo he utilizado Yo creo que Soy de los primeros En utilizarlo japonés Entonces vamos a poner Bueno, luego pones tú El tuyo del cumpleaños Y la repartimos Y eso es una startup En Barcelona Y que la fundaron Rafa Y No me sé su nombre Marzban 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 y Rafa Y en el diseño Y también en la aplicación La aplicación de iPhone Y tal Trabaja De MiniD El blog de MiniD Mítico MiniD Sí Un día tenemos que hablar de él A ver cuando venga aquí a Japón A vernos Le sacaremos en un capítulo Yo creo que Nos ha influido a todos Nuestro uso del Mac Al menos a mí Yo uso el Mac Influenciado por la Metodología MiniD Yo también Yo también Vengo Algún día Lo explicamos Bueno, lo invitamos a él Que venga a explicarlo La metodología MiniD Para usar el Mac Simplicidad Nunca Nunca minimices algo Oh Pecado Eso es horrible Lanzar los iconos Con doble clic Ahí abajo Ah, tenerlos ahí Ay, qué dolor Bueno Otra cosa mariposa Pues eso Probad la aplicación Que os gustará Quedan muy chulos Saben como estamos ahí Son ideales La gente los quiere Ponemos por aquí alguno Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí ¿Qué? Aquí sale Bien ¿Qué más queremos hablar De videojuegos? Gamer Talk Pasamos a Gamer Talk ¿Tú quieres hablar De juegos que estás jugando? Yo últimamente he estado jugando A los Nunca había jugado A los Assassin's Creed Son nuevos Y empecé a jugar No son bastante viejos Pero bueno Empecé ¿Por cuáles has comenzado? El 1 Decían que no era muy bueno Y no importaba mucho Saltárselo Entonces empecé con el 2 Y me atrapó Al principio parecía que no No sé qué Pero una vez me enganché A la mecánica de juego Y tal Me gustó mucho Sobre todo porque había Se nota Que tiene influencias del Zelda Y a mí me gustan mucho los Zeldas Y cuando entrábamos en Cuando entraba en alguna Mad Morgan y tal Un poco Zeldiana Aunque son mucho más simples Que en Zelda Pues me No sé Como que me enganchó mucho Y luego he jugado al Brotherhood Y ahora estoy pensando En comprarme la Playstation Para jugar al nuevo Al Assassin's Creed ¿Has visto el vídeo? Que son las batallas Con los barcos de piratas Y puedes jugar entre cuatro No, pero tú ¿cuál dices? Yo digo Ah, bueno Tú dices el nuevo Yo digo el que está ya a la venta No, claro Y ahora van a sacar Un nuevo nuevo Que realmente va a sacar Todo el potencial De la nueva generación Cuando salga Es que me compro la Play 4 A ver, ¿cuál no te la tienes que comprar? Hay que comprársela ya, Rodrigo Pues a ver Yo he visto A ver Espero que haya juegos Que me merezcan la pena De verdad Ahora mismo no hay Tampoco ningún juego Que me diga Ah, es que en la Play 3 Se ve mucho peor O no puedo jugarlo Ajá Todo lo que hay en la 3 Que me interesa Se puede jugar en la 4 O sea, todo lo que hay Al revés Lo puedo jugar todo en la 3 Y... Pero cuando salga el nuevo Este del Assassin's Creed Es alucinante Si habéis visto vídeos Sale la gente En movimiento Parece una película Se puede jugar entre cuatro jugadores Me parece ¿Cuándo sale? Al final No sé La verdad es que no lo sé O sea, hay que comprarse la... Sí La Play 3 Ya se ve de oferta Muy baratita por aquí El Watch Dogs El Watch Dogs Vale, tenía mucha pin Muy buena pin Pero luego no sé Como que... Yo le compraré Es... ¿Sí? Sí Porque el primero ¿No le jugaste al primero? No El primero Bueno, el primero El de Play 3 El anterior Creo que es el primero Sí, es una franquicia Es como un Grand Theft Auto Sí Pero en Hong Kong Tienes que hackear cosas por ahí Hay como más minijuegos Es una mezcla entre Grand Theft Auto Y el Yakuza No sé si has jugado el Yakuza No, el Yakuza no Bueno, el Yakuza son más minijuegos Y más cosas Pero al final Es como más dinámico Aparte del Watch Dogs ¿Qué juego te comprarías? ¿Si te pillas la Playstation 4? Ninguno Por eso me la compras Por eso me espero Al Assassin's Creed Luego me compraré el Watch Dogs Pero también cuando viaje Cuando baje Porque ahora mismo me parece caro Estaba 8.000, 9.000 yenes No sé O sea que esperaré No sé Me la compraré cuando vea Una oferta interesante De la Play 4 También creo que puede bajar Porque ahora mismo La Xbox la bajó Porque quitó la cámara y tal ¿Cuánto vale la Xbox ahora? No sé Lo que costase antes Menos 10.000 yenes Es que en Japón Se comen los mocos Directamente la Xbox Pero no sé A lo mejor baja un poco Ahora mismo cuesta La Play cuesta 45.000 yenes Y yo la he llegado a ver Hasta por 32.000 Ya Entonces La otra vez que me pillas Y la tarjeta un poco tonta Y pase por ahí Me vuelvo con la Play 4 Grabamos el próximo capítulo La compramos No digo que no Yo ya estoy muy tentado Una vez Te mando un mensaje Lo que pasa es que sale más barata En Amazon Que en el Yodobashi ¿No? No Casi igual Sí Te sale más barata En el Una tienda de segunda mano En un outlet de Big Camera Que es un supermercado Por ahí En Ikebukuro En Ikebukuro O sea Big Camera Pero outlet Sí Sí Y le tienen La de segunda mano Que Pero que claro Una Play 4 En Japón Ha salido hace dos meses Quiero decir Está nueva Y además Como es en Japón En Japón Que es la perfección Toda la segunda mano Las cosas de segunda mano Si queréis comprar cosas baratas en Japón De segunda mano Se pueden encontrar auténticas gangas Y las mantienen Están casi Casi nuevas El sistema de segunda mano El sistema de segunda mano Quizá me hace la pena contarlo Como funciona en las tiendas grandes Como Softmap Que lo que hacen es Le ponen Te permiten vender cosas No tú vas allí Y dices Vendo esto Y te dicen Vale Pues ellos tienen una lista Y dicen Este juego Te lo podemos comprar como mucho A 2000 yenes Sí Y te dicen Vale Y ahora Vuelvete dentro de 5 minutos Y te buscan todos los defectos Y te dicen Falta las instrucciones Eso le quitan unos puntos Le falta la caja Tiene una rayita Otro punto Todo esto está estipulado Dice Pues mira Tu juego En calidad C Que va A, B, C, D y E Este juego en calidad B En vez de 2000 Ahora te lo bajamos Porque es calidad B Te lo bajamos a 1700 Y te dicen Te damos 1700 yenes Por este juego O Te damos Un poquito más Un 10% más En puntos para comprar En este mismo En este mismo En este mismo sitio Y entonces al final Lo que ocurre Que es Que pues mucha gente Lo que hace es que Va con sus últimos juegos 5 juegos Que se ha pasado ya Va ¿Cuánto me dais por esto? Le dicen Te damos 7000 yenes Y dice Vale Los vende ¿En qué? En puntos No me da un puntos Y con esos 7000 yenes Se compran el nuevo Que quieren comprar Yo eso lo hago Con los objetivos De las cámaras Si los Si los mantienes bien Normalmente Baja de precio Como mucho 20-30% Entonces Pues eso Usase el objetivo Dos o tres años Cuando te cansas de él Lo llevas a la tienda Y ahora Antes era más desastre Como un Spanish style Y ahora ya Me guardo la caja Las instrucciones Y todo Y lo limpio bien Y tal Y a lo mejor Si compro uno Por 300 euros Lo uso dos años Y luego lo vendo Por 200 Entonces eso Si Muy importante Si quieres vender De segunda mano Siempre Siempre Guardar las cajas Guardar las cajas Y ahora no es un poco Coñazo Pero vale la pena Bueno Generalmente lo que hago Es las cierro Las aplasto Las guardo todas Cuando quieres vender Lo desmontas Lo vuelves a montar Y explicamos También Antes hemos mencionado El Big Camera En Japón Bueno Sobre todo En Tokio Hay grandes centros comerciales De electrónica Que se llaman Big Camera Es una de ellas Yodobashi Camera Es otra Y los Lavi Son tres Y es Más o menos Los precios Son casi iguales Entre las tres De la competencia Y si compráis ahí Podéis comprar Si Nosotros no podemos Pero si vienes de fuera Puedes comprar con el pasaporte Te hacen el 5% de descuento Con el pasaporte 8% Ahora es más Es el 8% Y también Puedes hacer una tarjeta de puntos Que nos llega aquí Por correo Eso es Yodobashi O Intocado Que se llama De Yodobashi Que También Según lo que compres El videojuego Cámara O lo que compres Te dan puntos Que luego puedes usar Equivalen a dinero El problema es que Para los turistas Hacer las tarjetas de puntos Puede llegar a ser Un poco complicado Si Pero si metes presión Te la hacen Si Pero que es un poco Difícil meter presión Sin saber hablar el idioma Ya Y todo esto Si Pero si tienes algún Conocido O venís con alguien Pedidle que os la haga Que os la Que seguido con los puntos Y os den dinero en cash En efectivo Si el tío está de acuerdo Con eso Eso lo he hecho yo con amigos Que me quedo yo con los Yo que sé 5.000 puntos Y Y me pagan los 5.000 No Al revés Yo les pago 5.000 Pues sí Es interesante El tema de puntos Se pueden conseguir Muchos puntos Hay gente que a lo mejor Llega Por eso llevas esa cartera Ahí toda llena de No Tengo Las abuelitas japonesas Esa no es de puntos Ahí solo tengo Tarjetas de crédito Y de Identificación Luego tengo Un sitio Donde suelo llevar Las de puntos Que no me ha traído A Kamakura me la traigo Pero cuando voy a comprar O lo que sea Me voy con unas tarjetas Es como un tarjetero Donde voy metiendo Ahí todas las de puntos Porque aquí puedes tener Toda la cultura de puntos Madre mía Yo al final Me decido Solo llevar La de Big Camera Lo bueno que tiene Por ejemplo La del Labi Es que ahora se hace Por el móvil Si tienes una aplicación En el móvil Lo enseñas Te lo escanean Y listo Uno menos Es que últimamente Ya lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo sabía Yo no suelo Yo lo compré Yo doba así Yo soy de Labi O Big Camera Normalmente Labi Si Yo lo busco Últimamente En Amazon Lo compré De Amazon Y se acabó Y estuve Estuve también Ah hemos estado Los dos Esta semana Hemos estado En la tienda Softbank Y Harajuku Que tenían el robot Conocimos a Pepper Que es un robot En Ginza Ah lo tienen En Ginza En Harajuku En la Flagship Store Tenían Tienen tres Y dos de ellos Están en marcha Y puedes salvar con ellos Y tal En Ginza Tenían dos Uno estaba abajo Solamente con un cartel Diciendo que subías arriba A usarlo Y arriba tenían otro Y bueno Es un robotito Lo van a vender Por dos mil dólares Se puede comprar Que lo van a vender De verdad Que eso Que Pero no lo dices Dos mil dólares Pero mira lo que pasa Con el Aibu Luego El Aibu 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 El de Sony Este es un robotito Que sacaron Un perrito Que lo sacó Sony Durante un tiempo Que en su momento Pues no tuvo mucho éxito Pero la gente Que la compraba ahora Tiene un tesoro Porque eso cuesta Una pasta increíble Yo tuve una versión Vieja Pero la vendí Por unos ¿La tuviste? La tendría De las versiones Versión vieja De segunda mano ¿Cuánto costaría ahora? No lo sé Mucho No lo sé Pero era de segunda mano Y tenía una pata rota Y las orejas También las tenía rotas ¿Por cuánto lo compraste? Y nunca Era un junk store Era como de segunda mano En un sitio De Atsugi Wow Seguro que cuesta Mucha pasta Hay mucho friquismo Y luego teníamos Otro también Que era de la empresa Teníamos dos aéros Y se perdió ¿No? No Ese sigue allí Pues Pues no sé Lo que pasa es que el robot De este Ahora pondremos algún vídeo Que estuve ahí grabando Pero tiene una altura De como un metro Tiene movibilidad De los brazos Mueve la cabeza Se mueve Tiene ruedas debajo A mí lo que me perturbaba Es que se notaba Que te estaba mirando Con los ojos Y te sigue Si te mueves Te sigue con la vista Y daba un poco De sensación ahí ¿Cómo se llama este efecto? Cuando El Ancani Valley Se llama Ancani Valley ¿El qué? Se puede programar Sí, sí Puedes hablar con nosotros Eres un Interactivo Pero es interactivo No te va a escuchar Pero Es abierto Y se puede programar Y es lo interesante Pero eso Te empieza a mirar Así con el foco Y a quién le echas La culpa de eso Al robot Tiene manos Y también vale Yo le intenté dar la mano Pero no me hizo caso Tiene manos Paja ajena Vamos a ver Tiene aquí una función Que se llama Meneitor Esta función ¿Qué hace? Te quedas un té Y ya está Te quedas ahí fino Con un té Yo sabía Lo presentaron En el curso de Alan Sex Robot Show No sé qué En fin El lugar es donde No queremos entrar Al menos no en este podcast Pues eso El robot de Softbank Si venís de viaje Este verano A Japón Nos tienen ahí En Ginza Y en Harajuku Que sepamos nosotros Sí ¿Te comprarías uno? Si me lo regalan Sí No, no Te comprarías Te comprarías No, no Dos mil pavos No Pero piénsalo como inversión ¿No es una inversión buena? Otra vez como tú Como el Oculus Rift Hay que invertir en hardware Hay que invertir Para luego Pero es que ocupa un montón Si es que te han dicho Es un robot Es grande Pero mientras tanto Y además que Y además que es un poco Es un poco creepy Es creepy Por si lo tienes ahí en casa Lo tienes apagado Y te viene ahí con el café Es como Ponme pilas Ponme pilas Que estoy solo Yo estaba en la tienda Había una abuela Y se puso a hablar Estaba hablando Es que habla normal O sea, no habla robótico Habla bastante natural Claro, porque le han puesto Un robot de un niño Y parece que estás hablando Con un niño Y ya había una abuela Que estaba Cuando entré Estaba hablando con el robot Y cuando me fui La abuela seguía hablando Tuviste un cambio de hora Entre dos o tres O la hora en punto No Te hace como Feliz año nuevo Pero con año Feliz hora nueva Y la hace cada hora Y luego dice Voy a hacer un show Y tiene como un iPad aquí En el pecho tiene un iPad Y dice Voy a hacer un show Y hace así Y sale como una especie De pañuelo aquí En el iPad Y sale un sombrero Y pone el pañuelo Quita el pañuelo Y aparece una paloma Dentro del sombrero Pero es que Es un vídeo O sea, es súper cutre Entonces lo pueden hacer Y luego lo vuelve a poner Y lo pueden quitar Primero es un huevo Luego sale un pollito Y lo vuelve a quitar Y después del pollito Cuando lo quita Sale un pollasado Es como vender Lo tienen que poner Pero es que es muy cutre Esa es la madre del show Pero bueno Era tan cutre Que era gracioso Pero bueno Había como 20 personas Viendo interactuando Con el bicho Empezó a hacer el show Y no quedó ni el tato allí De la mierda que era aquello Pues compramos uno Entre todos ¿Qué le hacemos? Lo programamos Para hacer alguna chorrada Sí Que haga algo muy legal Lo ponemos aquí En el kick and the freak Venga Vamos a empezar En una colecta Para comprar un pepper Es verdad Vamos a hacer un kickstarter Para comprar un Kickstarter Eso que la gente hace Para sacar pasta Y no tienen que ponerlo ellos Hemos decidido Que hacemos un podcast En Youtube Pero necesitamos 2.000 dólares Para comprar un robot Porque Y todo esto Es necesario Y por eso Pedimos 100.000 euros Porque queremos vivir Del cuento Feel like a Guru kickstarter Feel like a kickstarter We need a robot In this show Si nos dais And we can have it With your help Help us Send us a lot of money We love you Y el alcohol Y los que Y los que Entonces variamos Y sin alcohol Que nunca debemos alcohol Yo no lo abierto Yo es que paso de esto Necesito agüita ¿Qué más tenemos? Ah Antes has hablado Has hablado De la filosofía paperless Vamos a introducir Un nuevo corner Aunque no sé Yo si tenemos mucho Que hablar de ello Vamos a llamar El GTD Talk GTD ¿Y de dónde viene el GTD? Uno de tus 20 iPhones O lo que tenga O GTD O GTD GTD Talk GTD Talk Bueno How to be GTD De lo que queremos hablar En general Es un poco de De productividad Y de Ah pues Que soy yo Si es uno de estos Ramón Bueno Ramón Ramón Te llamo Hostia Que GTD El GTD Talk Así está bien GTD Viene de Getting Things Done Que es de un libro Famoso De David Allen David Se llama Nunca me acuerdo De él La llave Escribí un libro Hemos perdido las cámaras Getting Getting Things Done ¿Dones? Getting Things Done Bueno Sobre técnicas Para ser más Eficiente En la vida Y tal Si Y en este Corner No vamos a hablar Solo de este tema Va a ser de más Pero Iniciamos hablando Del GTD Porque es lo que Da nombre Lo que se trata Es de hacer Una lista de tareas Es decir Tú Cualquier persona Tiene una serie De cosas que tiene que hacer En su vida No solo en su trabajo Sino en su vida Si Y una de las primeras técnicas Que hace Porque si tú haces Si haces tu lista De la compra Tengo que ir a comprar Papel No sé qué Tengo que ir al trabajo A hacer esta tarea No sé qué Es un poco Vale Está bien Pero lo que recomienda Él Una de sus primeras técnicas Es Coger un papel Y escribir Todo lo que te pasa Por la cabeza Sin pensar El problema Ah pues quiero hacer esto Quiero hacer esto Me siento mal Porque me metí con mi amigo No sé qué Ah debería felicitar A no sé quién Lo escribes todo Ah debería comer más lechuga Porque últimamente Se lo pongo Y escribes todo Todo lo que se te juegue Y luego sacas acciones Y luego a partir de esa lista Que a lo mejor son Cuatro o cinco páginas De tu Moleskine Ya decides Pues Ah pues me voy a centrar En estas Tres que valen la pena Es lo que he contado Ayer otro día De yo me elijo Tres cosas por cada día Yo creo que una parte Muy importante De Getting Things Done Es como tú dices El reflejarlo todo En un papel En una aplicación En lo que tú quieras Pero también es muy importante Porque se hace todo esto Y es que Cuando tú tienes Una serie de cosas que hacer Tú en tu cabeza tienes Hostia Tengo que comprar Ah sí 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 Tengo que Pues se me va a acabar El dinero en la suica En mi tarjeta de transporte Tengo que Felicitar a mi madre Pasado mañana Tengo que devolver la película Al videoclub Tengo que hacer en el trabajo Este proyecto Entonces al final Tienes un montón de cosas Y tú las tienes ahí Y alguna se te olvida O no Pero están ahí Y tú estás escribiendo En el trabajo Una presentación Y mientras estás ahí Pum Pum ¿Qué es lo que pasa? Que si dices Tengo que escribir a mi madre Lo escribes todo Pum Se te olvida Porque tienes una aplicación Que ya O una aplicación O en un papel Que tú vas a mirar Y vas a tener tiempos Cuando se te van a acabar Porque la aplicación Te va a avisar Ey que mañana Se te acaba el tiempo Para hacer esa tarea Que es pagar tus impuestos O lo que sea Entonces gracias a eso Vives de una forma Mucho más despreocupada Es más zen Todo el pensamiento este ¿No? Vale Yo tengo Últimamente no lo he hecho Tengo que quitarme cosas De la cabeza Yo os recomiendo No es solo para GTD De hecho El autor lo recomienda De una forma distinta Pero hay una Simplemente para desestresarte Es pedir todo lo que Todo lo que tengas en la cabeza Sí O sea básicamente El GTD Si lo quieres implementar bien Es muy complicado O sea es complicado hacerlo bien Tiene el siguiente Lo que haces ahora Las cosas para algún día Y tiene bastante chicha Y tienes que interiorizarlo Y hacerlo Seguirlo bien A rajatabla Para hacerlo bien Lo que pasa es que Si el Getting Things Done Te plantea llegar hasta aquí Y tú Te quedas aquí No es lo mismo Pero al menos es algo Simplemente el hecho De escribirlo Aunque no estés cumpliendo El GTD al 100% Ni mucho menos Es mucho ya Entonces empezad por ahí Lo recomiendo El libro Leí Lo que me quedé Fue lo que has dicho tú Los primeros capítulos Porque luego ya Se meten demasiado Demasiado detalle Y no A no ser que seas Un súper Control Freak Pero las primeras técnicas Si que están Yo creo que justamente A quien más le funcionan A estos sistemas A la gente Que es menos control freak A los que somos más desordenados Como yo Todos estos métodos Que nos obligan A tener mucho orden Nos hacen que Nos organicemos Nuestro caos interior Que tenemos Porque Entonces Yo no tendría Forma Yo Yo soy al revés A uso menos GTD Necesito más caos Yo al revés Podemos hacer un mix Un fusión Yo necesito más caos En mi vida Yo llegué a un momento En el cual Empecé a hacer GTD De las series que veía Y todo Nuevos capítulos de serie Era una entrada en el GTD Pero no has visto aún El último De Game of Thrones No Porque llevo meses Sin ver series No tengo tiempo Tienes que ver Pues eso Te usas aplicaciones Para Para ver series Y seguirlas Pero no las ves Veo muchas series Ahora las veo en el tren Y tal Pero esas series Las veo en el móvil Y no quiero ver Game of Thrones No la quiero ver En el móvil Si es una serie buena No la puedes ver La quiero ver en la tele Sentado bien Entonces Yo ahora me estoy viendo ¿Cuál? La última que estoy viendo Es la de Drácula Y eso Mierda Infumable No voy a decir No O sea la veo Porque ya está sincronizada Con el móvil ¿También la ves? ¿Tú? Es lo peor que he visto En mi vida Y mira Yo me trago cualquier cosa De vampiros Todo lo que sea de vampiros Yo lo veo Ah Te tragas cualquier Cualquier cosa de vampiros O Drácula Entonces ¿Cómo se llama? Sí La de Perry 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 no sé qué Buffy vi un par de temporadas No vi más ¿Cómo se llama la nueva? Perry no sé La de Jason Hartnett ¿Cómo? No Jason Hartnett Me he liado los nombres Qué malo que soy para nombres La nueva de Perry Percy Jackman Percy no sé qué No la he visto todavía Pero la voy a ver Sí, sí, sí Esa sí que la estoy viendo ¿Y mola? No me sé ningún nombre y tal ¿Pero mola o no? Molan un par de characters Y el que hace de padre Pues mola Y luego Penny no sé qué Sí, esa Dreadful Sí, Dreadful Penny Dreadful Se nota que tienen dinero Para hacer la serie Es mala del carajo Los primeros son malísimos Nuestro cámara dice Que es mala del carajo Yo lo he Detrás de mí Tanto como Drácula No, en serio Drácula es Lo más infecto Que he visto En mucho tiempo Y he visto mucha mierda En mi vida Pero Drácula Es horrible O sea, es que no es ni divertida O sea, no sé qué hago No la veas Y ponte Pero si me da igual A ver, voy en el tren Veo cualquier cosa O sea, es un tiempo muerto En el cual podría O eso va así Entonces ¿Sigues usando GTD Para ver series o...? No, ya no Ya no Porque ahora Ahora tengo el Plex Que me va siguiendo Todas las series Que tengo visto O que no tengo visto Entonces ya no tengo esa necesidad ¿Qué es el Plex este? El Plex Es una cosa Es un servidor En el cual tú le lanzas Vídeos Cualquier cosa Ficheros de vídeo En cualquier formato Y luego los puedes ver En un reproductor Que puede ser distinto Puede estar en otro lugar Que el servidor Y Los puedes ver ¿No? Y te vas siguiendo Los capítulos que están vistos Los que no están vistos En qué parte del capítulo vas Y si es una peli En qué parte de la peli Sí Que es lo bueno Que cuando lo ves en un reproductor Que no aceptas el formato de vídeo Por ejemplo un iPhone Que solo acepta un MP4 Y un poquito más Te lo hace el transcoding Te lo pasa al formato ese Entonces Si tienes un vídeo En 1024p Hard and away O sea te olvidas de todo Tú Lo pones lo que sea Y te lo va Y te da un vídeo Que tu móvil Lo va a poder ver Él sabe Dice que eres Es un iPhone ¿Y el Plex ese Donde lo tienes corriendo En casa? En el NAS En el NAS En el NAS Hablábamos en el capítulo anterior Y lo consumes Desde el iPhone ese Puedes ver todas Desde el iPhone Desde el iPad Desde mi ordenador Desde mi Apple TV Desde lo que sea Vale O sea tú accedes A tu Plex ahora De tu casa Podría hacer Y te lo Te lo haces todo Porque además Lo que te hace Es que se conecta Con un servidor de Plex Sí Que es un servidor de la empresa Ajá Y directamente Lo que te hace Es que puedes ¿De la empresa De qué empresa? De Plex Sí Y eso pagas Cada mes No tienes por qué pagar No tienes por qué Lo que pasa es que yo tengo La versión de pago Que te da una serie de ventajas Pero que fundamentalmente Sobre todo Es un apoyo a la empresa Porque Puedes consumir más No, no, no Básicamente Porque no tienes consumo de datos No van a través de Plex Lo único que hace Plex Es Crearte La forma de conectar A la conexión Y luego ya Cuando se hace La conexión Peer to peer Ya se puede comunicar Pero no hacen falta puertos De tu casa A tu ASO Pero simplemente Desde la conexión Sí Lo único que El servidor de Plex Está siempre conectado Al otro servidor Vale Sin necesidad de tener Un puerto abierto En tu router Ese es el tema Entonces Lo bueno es que tú Mientras tengas conexión Te puedes preguntar Nos hemos pasado aquí De hablar de Getting things done A serie A servidores Hemos pasado a serie Y entre medio Me quedo sin pelo De repente estamos hablando Ay sí Se ha cortado aquí Hemos hecho Hemos cortado el vídeo Y de repente Rodrigo se ha cortado el pelo Con la máquina Muy fresco esto En realidad quería ponerlo A tres Y me he puesto a dos Y me he quedado sin pelo Menos quiero decir Vamos a cortar ya Vamos a grabar Alguna toma por la playa Y hablamos algo más De tú no tienes ningún interés En la historia de Kamakura No Que no No la sé Así que cuéntamela El Shogun Minamoto Bueno la contamos por la playa Si hay interés Que no sepa Por lo que es Kamakura Kamakura ¿Dónde vienes a echar birra En la playa? De todas maneras El Shogun este estuvo poco Porque se murió enseguida Ya por eso lo mismo Pero bueno Que está escondido Detrás del árbol del ginko Lo mató su sobrino Que está escondido Detrás del árbol del ginko ¿No? Te estás culturizando Muy bien Yo sé mucho Y en esa época Fue donde entró El budismo Fue entrando el budismo En Japón Por eso aquí hay tanto budismo Aquí en Kamakura Y tal Está el Está el Buda ahí Que sí que lo han visto ¿No? El Daigutsu Que está ahí Al otro lado del río El que tiró Que un tsunami tiró Todo el templo Por eso está aire libre Y en esa época Muy bien Y el puerto este Que hay aquí Era uno de los puertos Más importantes de Japón Que ahora es una mierdecilla de puerto Pero ahí es donde venía Fireware y ahora es USB Sí Antes ha pasado a ser USB Ahí está Pues vamos a dar un paseíto por la playa Camino al puerto Y allí se ve el monte El monte fuge Y se ven para allá Pero hoy está todo nublado Y no se va a ver Porque desde aquí cerca Está en Oshima también En Oshima está Sí, está al otro lado de la bahía Y desde Oshima es donde Ukiyo-e Grabó Ukiyo-e En realidad grabó El Ukiyo-e ¿No? ¿Quién? Ukiyo-e es la técnica ¿No es un tío? No, no es un tío Perdona ¿Tú estás seguro de esta técnica? ¿Tú esto lo tienes contrastado? Bueno, sí El señor Ukiyo-e Ukiyo-e No Ukiyo-e El señor óleo Bueno Pintaba óleo Pues está la técnica grabada En la técnica Ukiyo-e Que esto lo tenéis que mirar vosotros bien A Wikipedia Porque seguro que es una persona ¿Sabéis? Pero bueno ¿Sabéis la de la ola? La ola es así Que una montaña detrás Que es lo que se basa Se basa el símbolo de Quicksilver Sí Pues eso es Está grabado Pero grabado con V Desde Desde la playa de Noshima Desde allí Pues ya lo sabías Fue un inculto A la ola ¿Te crees que por tener un blog de Japón? Pues ha mostrado Vamos a la vuelta por la playa Vale, adiós Hasta la próxima Estamos aquí en la playita Rodrigo Si no hay nadie Porque es un día entre semana Nadie Ah, el cuervo Cuervo Que si con el puto te reconocen Cuidado, ¿eh? Ya, ya Que no te quede como un cara Sí, el Buda está para allá Sí, ahí hicimos las fotos Las hicimos allá Mira, Rodrigo Que hay más estrellas de mar aquí ¿De qué? Sí, de cara Mira Está lleno Hay otra aquí ¿Dónde salía la noticia esa? ¿Por qué dicen que se mueren? A ver Directo Dicen que las estrellas de mar Se están muriendo Y que no saben por qué Mira, nunca había visto Tanto de las estrellas de mar En la playa Hay dos aquí Hay de otra Y ahora se están convirtiendo en En suriquén En estrellas ninja Mira, mira, mira Aquí un suriquén Échala, échala Ahí el suriquén Échalo ahí Échalo, a ver si hay un suriquén ¡Oye! Suriquén Nice ¡Camba cura ¡Tol! ¡Qué tarde! ¡Hombre, no me tires No me tires alga ¡Uno! ¡Alga! ¡Ay, ay, ay, ay! Las algas le llaman un poco Porque vienen como Uvas Uvas Uvas, mira Pues se trata de Hacer tarjetas Con frases predeterminadas El cámara ha terminado la entrevista Ha terminado la entrevista ¿Puedo explicar cómo llegas en la entrevista Una hora más tarde Y aún así te la hacen Por las semanas que se van ¿Has llegado a una hora tarde? Una hora tarde Pensaba que eran las cuatro Y ya eran las tres Sí Y has empezado a las cuatro, de verdad No, me han dicho Ya, hacemos, bueno Bueno Explica qué es el Plex ¿Qué es el Plex? Ah, no, pues no La verdad es que no Ya no sigo el GTD Para las series A ver, corta ¿Qué es el Plex? ¿Pero por qué no he cortado el Plex? Porque es justo donde se ha cortado el vídeo Y todo esto lo vamos a quitar Ah, de verdad ¿Lo has visto? Sí Vale ¿Qué es el Plex? ¿Qué es el Plex? ¿Qué es el Plex? ¿Pero por qué te ríes? Porque me estás rotando ¿Qué es el Plex? Porque ahí es donde hay que Porque estoy imitando Vale Se nos ha ido Se nos ha ido el cámara Se nos ha ido el cámara, tío Se nos ha ido mi portátil